Pero si, este, después de una lipo es bien complicado porque te tienes que cuidar ahora más de lo que te cuidabas antes. No es lo que la gente no dice, pero es la realidad. No, si, o sea, la verdad, a mi me ayudó mucho para moldearme. Ok. Sin embargo, yo reen lo hice trabajando unos 15 días. Ah, ni siquiera le diste tiempo como tarde de reposo. Y dejé de ir a los rosajes. Ah, ok. Sabes que me dolió demasiado, o sea, pero era un dolor que no lo soportaba. Es que, ¿sabes qué? Muchos confunden el masaje de drenaje con masaje de moldeado. Y pues no a una persona recién operada no le puedes hacer un masaje de moldeado. Tiene que ser despacio. El drenaje posquirúrgico no debería de ser un doloroso insoportable. Ah. Y en muchos casos ni siquiera debería de ser doloroso. Entonces yo la verdad no soporté. Dije, bye. Y ya no fui a partir de lo que... Pues no quité la zaga. Cosas que ahorita ya no haría. Sí, que ya te quedó como aprendida la lección, ¿no? Claro. ¿Y tiene mucho de cuándo te lo hiciste? Como ocho años. Ah, sí, ya tiene. Sí, bueno, te digo, ya me la comí otra vez. Pero, o sea, sí me ayudó a moldear, la verdad, sí. El otro día me salió una foto, como de esas fotos que te dicen cirujano, tómate una foto en tu casa y me la bajas. Ajá, ajá. Y dije, ¿cómo puede ser posible? No, y me sentía. Muy su universo, ¿eh? Y tú, ese era yo. Ajá. Por eso es lo que te digo. Entonces, después de ver esa foto, dije, no, la verdad, sí me hizo... Sí me ayudó a la limpo en mucho. Sin embargo, pues si me hubiera cuidado, otra cosa sería. Es que sí, sí es complicado también cuando al lugar en el que vas, no te llevan un tratamiento tan adecuado a ti. Como por decir que digas, es muy doloroso, tendrían que haber bajado la intensidad y así, ¿sabes? Y la otra, pues bueno, tenías que regresar a la trabajada y todo, y pues bueno, también eso te... no te favoreció. Lo dejé en el sobre, acababa de poner los implantes, y a los 22 días, lleven un avión a los cabos. O sea, hazme el favor. Cristo redentor, muchas veces. Hazme el favor. No, pues no, tú también, ayúdame a ayudarte. Exactamente, pues lo que te digo, pues en ese momento... Ya sabrás cómo me sentía, ¿verdad? Con permiso, mi cielo. Ajá. ¿Y considerarías envolvértela a hacer? Ya fui hace como un año casi con un cirujano y me revisó y me dijo mira te voy a ser bien sincero tu lipo esta bien hecha solo que no te la cuidaste entonces yo te puedo decir que yo te la hago pero lo que mejor te recomiendo es que te vayas a hacer ejercicio de dieta Bastante sincero de su parte Gracias por ver el video